Es muy importante que las especies silvestres puedan moverse entre estos remanentes o parches de vegetación primaria o de vegetación nativa. Hay especies que están en riesgo de extinción como los ajolotes, que solamente los tenemos en las zonas de Xochimilco, pero que se ven súper amenazados por todo el crecimiento urbano. La ciclovía de la Ciudad de México generó el primer corredor de biodiversidad formal dentro y fuera de la Ciudad de México. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Entró una abeja a la casa! ¡Ten cuidado! ¡No te vaya a picar! Segundo acto Tercer acto ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se acabó el agua! ¿Cómo se llamó la obra? Urbanización En el mundo en que vivimos actualmente, casi toda la vegetación natural, los espacios de vegetación primaria están fragmentados. Pero nadie duda que las ciudades tienen lo suyo, vibran, son intensas, nos gusta recorrerlas de día y de noche, interactuar con sus habitantes, conocer sus mercados, sus plazas, sus monumentos, comprar un recuerdito, tomarnos una foto para la posteridad. Las ciudades laten y su vida nos seduce. Pero una cosa es turistear por las ciudades y otra muy diferente es vivir en ellas. Ocho de cada diez mexicanos viven en una ciudad y más de nueve millones tan solo en la Ciudad de México. Y sí, este es un número muy alto, altísimo. Sobre todo si pensamos que hace apenas 70 años, México era un país básicamente rural, en donde más de la mitad vivían en el campo. De hecho, la forma en la que las ciudades van creciendo hacen que las actividades económicas se vayan concentrando en lo que son los centros de las ciudades y que la vivienda vaya ubicándose a los alrededores de estos centros. Además del incremento de la población, incrementa la densidad, el número de personas por unidad de área, por kilómetro cuadrado, el uso de nuevas tecnologías, la instauración de carreteras, de caminos, de automóviles, cambia evidentemente la estructura en todas las ciudades. Si yo tengo más espacios para coches, voy a tener una mayor demanda de coches. El ejemplo más evidente son los estacionamientos. Si yo tengo más estacionamientos, tengo una mayor posibilidad de atracción de autos. Si yo tengo más atracción de autos, tengo mayor consumo de energía. Si tengo mayor consumo de energía, es un círculo que voy a iniciar en el cual no voy a parar. Un breve paréntesis para dar un dato importante. El 70% de los gases de efecto invernadero se generan en la ciudad. Ahora sí, seguimos. Si la ciudad se hubiera hecho bajo un ordenamiento que permitiera mantener zonas verdes más grandes, la mayor conectividad para mantener la captura de agua, sobre todo considerando las condiciones geofísicas de la Ciudad de México, la importancia de la captura de agua, sería otra cosa. Esta ciudad pues creció y creció de una manera muy explosiva. Periféricos, viaductos, ejes viales, ejes centrales y no tan centrales, calles reversibles, segundos pisos, carriles para los autos del transporte urbano y mucho. Mucho asfalto. Entonces estas barreras naturales son no naturales, urbanas, barreras antinaturales, son las culpables de que se aísle toda la vegetación originaria de un lugar. Básicamente lo que sucede en la Ciudad de México es que nos estamos metiendo a sus hábitats y en esa medida estamos reduciendo sus áreas de distribución. Al crecer irregularmente la ciudad, como lo hacen por lo general las ciudades, los microambientes que existen originarios de esas áreas suelen aislarse de manera disruptiva al no poder haber comunicación entre las áreas verdes naturales y originales de esa área. Al haber toda esta fragmentación, al convertir la ciudad en una especie de queso gruyere, de manchones verdes completamente rodeados por lo que podríamos llamar un mar de ciudad. Ejemplos de fragmentación tenemos para exportar. Nos sobran en la Ciudad de México. En el norte… Ejemplo número uno sería el bosque de Chapultepec, uno de los bosques urbanos más grandes a nivel mundial. Pasa por ahí Reforma, que es la carretera o digamos la calle, la avenida, que fragmenta este bosque. Otro sería la Repsa, Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, aquí en Ceúl, atravesada por insurgentes. En el sur… Xochimilco, con todos sus lagos que están ahí y todo su sistema de chinampas, donde antes había un flujo acuático y ahorita está siendo interrumpido, por ejemplo, por el periférico, entre muchas otras calles que andan por ahí. Y otro ejemplo sería Milpa Alta, donde se está como metiendo la mancha urbana y se está como expandiendo a cuesta del hábitat y de la integridad de los ecosistemas. La fragmentación es muy notoria acerca de las áreas urbanas. Las áreas urbanas además están ejerciendo una presión muy fuerte sobre las áreas de vegetación primaria que están a su alrededor. Entonces esta fragmentación de la ciudad y falta de conservación de los originales ecosistemas es lo que hace que la ciudad básicamente cuente con un pulmón tuberculoso en el cual simplemente el aire pasa por algunos lugares y por otros lugares simplemente se atasca. ¿Qué nos preocupa? No llegar tarde, no perder el trabajo, ir al mercado o al súper, que la comida esté lista y poco a poco, quizás sin darnos cuenta, estamos asfixiando a la ciudad y a nosotros mismos. Hemos perdido muchas de las especies que aquí habitaban, hemos cambiado el entorno de muchos de nuestros árboles, curiosamente muchos de los árboles nativos de la Ciudad de México, como eran los encinos, los pinos, los agüegüetes, no los vemos más. También por otro lado existe el problema de la eliminación de los endemismos locales y la proliferación de especies exóticas, sobre todo especies que trajeron expresamente desde Europa para fungir como árboles ornamentales o para proveer sombra y otras cosas por el estilo. Hay especies que están en riesgo de extinción como los ajolotes, que solamente los tenemos en las zonas de Xochimilco, pero que se ven súper amenazados por todo el crecimiento urbano, la pérdida de sus hábitats, la introducción, en algún momento tuvieron ideas brillantes de meter ahí carpas y otras especies exóticas. Entonces la ciudad ha puesto en riesgo a muchas especies que habitaban naturalmente en esta zona. Entre plantas y animales, la Ciudad de México ya alcanzó la poco honrosa cifra de 75 especies amenazadas o en claro peligro de extinción. Algunas de ellas no solo son nativas, sino endémicas, como la abiznaga del pedregal, el árbol de manitas, la rana de tlaloc, la rana fisgona mayor o el teporingo. Así que su desaparición significaría una extinción global. Es muy importante que las especies silvestres puedan moverse entre estos remanentes o parches de vegetación primaria o de vegetación nativa. Esta movilidad que pueda haber de las especies entre los parches es lo que garantiza que si en un parche hay una extinción local, lo cual es muy probable y es común que ocurra por las fluctuaciones, por catástrofes, etc., Estas extinciones locales no se conviertan en última instancia en extinciones regionales o globales, sino que a partir de la migración y la recolonización constante entre parches, las poblaciones, en contextos fragmentados, puedan mantenerse a largo plazo. Para que esta migración y recolonización ocurra, hay varias estrategias. Una de ellas es la de los corredores biológicos. Los corredores biológicos son rutas por las cuales se pueden mover los organismos o dispersarse. Cuando hablamos de organismos nos referimos a animales, pero también las plantas requieren de esas rutas para poder conectarse con otros organismos. Un corredor biológico se puede definir como una conexión entre diferentes áreas, por lo general son áreas verdes, pueden ser áreas naturales, lagos o ríos, que permiten el movimiento de las especies a través del paisaje. Son extensiones amplias que permiten que haya una conectividad efectiva, funcional, entre distintas áreas de vegetación más amplias, en donde están reproduciéndose las especies y las interacciones que estas tienen con otras especies. Voy a dar el ejemplo del corredor biológico del jaguar. El jaguar, ¿qué es lo que hace? Se va moviendo de un manchón o de un área protegida a otro. Entonces estos corredores permiten justamente que el jaguar se pueda mantener dentro de la matriz de paisaje. Hay muchos corredores naturales que son estas rutas por las que transitan las especies. Un ejemplo quizá muy bonito sería pensar en los bisontes, porque la misma población de bisontes muchas veces que vive en México es la que vive en Estados Unidos. Entonces en este caso, por ejemplo, el muro fronterizo se vuelve una barrera para el movimiento de estas especies. Pero los corredores biológicos urbanos, aquellos que intentan reconectar los manchones verdes que aún quedan dentro de una ciudad y que parecen un archipiélago, se generan a través de actividades de restauración. Es decir, se construye una infraestructura que antes no había, pero facilita este movimiento de las especies a través del paisaje fragmentado. Lo que nosotros necesitamos hacer es reconectar la ciudad de una manera estructural, pero también funcional. Y funcional no solamente para los humanos, sino en grandes corredores, en los cuales también las pequeñas especies animales, las pequeñas especies de insectos o las especies vegetales puedan conectarse. Y esa es la única manera de recuperar los servicios ecosistémicos en la ciudad. Y los beneficios que se obtienen son muchos. Podríamos resumirlo en tres diferentes puntos. El primero es aumentar la diversidad biológica de las especies, de los ecosistemas y también permite el flujo de la diversidad genética. Luego es incrementar la resiliencia de los diferentes ecosistemas que pueden distribuirse dentro de una ciudad. Y el tercero puede facilitar el movimiento de los organismos dentro de esta matriz, o llamémosle una selva urbana. Aunque podríamos agregar un cuarto. Estos espacios pueden convertirse en zonas recreativas y de esparcimiento para la gente que habita la ciudad. Somos más de 20 millones en la zona metropolitana. Y cada vez se requieren más de estos espacios. ¿Cómo generar corredores biológicos en la megaciudad? Cuando parece que es al revés, que la ciudad se empeña en evitarlos. Un ejemplo es la ciclovía de la Ciudad de México, que corre desde los límites con el estado de Morelos y llega hasta Ejército Nacional en Polanco con un total de 66 kilómetros. Este fue el primer proyecto con el que inició la estrategia de movilidad en bicicleta para la Ciudad de México. Y la estrategia de movilidad en bicicleta lo que trataba de hacer era conectar a través de ejes de área verde, árboles, arbustos y plantas, flores, polinizadoras. Conectar una serie de parches a lo largo y ancho de la Ciudad de México. La primera idea fue reusar un trazo de vía de tren en desuso, que tiene una pendiente muy favorable para el desplazamiento en bici, que es 3%. La máxima pendiente son 3 centímetros cada metro. Entonces, lo vuelve un camino muy placentero. Además, en bicicleta es un camino que no requiere mucho esfuerzo. Y por lo tanto, se vuelve un parque lineal de 66 kilómetros, que bordea el sur, el poniente de la Ciudad de México y que termina en donde dije, en Ejército Nacional. ¿Por qué es un corredor biológico? Pues muy fácil, conecta la zona del suelo de conservación, que además está arriba, está a 3.000 metros y baja hasta los 2.700, más o menos. Y conecta con las partes más bajas de la ciudad, abajo de la cota 2.300, 2.200. Entonces, ¿qué hace? Pues hace que los animales puedan moverse y dispersar semillas y frutos desde las zonas altas, pasando por las barrancas, que son muchas las barrancas que van sobre el poniente de la Ciudad de México, hasta las zonas más densamente pobladas de la urbe. ¿Qué hace? Básicamente lo que hace es conectar parques, barrancas, plazas, jardines y todos estos espacios verdes. La ciclovía de la Ciudad de México generó el primer corredor de biodiversidad formal dentro y fuera de la Ciudad de México, dentro de la zona urbana y fuera de la zona urbana. Entonces la ciudad se empieza a transformar, no en una ciudad ya solo para humanos, sino en una ciudad también para animales y para plantas. Por lo general, pensamos que todos los corredores biológicos deben ser como la ciclovía. O por lo menos parecersele como una cosa continua que conecta un fragmento A con un fragmento B de forma ininterrumpida. Falso. Porque desgraciadamente en una ciudad tan compleja como esta, la mayoría de las veces eso no solo no es viable, sino que es imposible. Sin embargo, hay otros caminos para conectar áreas verdes. En un contexto urbano se pueden conectar a través de lo que llaman zonas de tránsito o como para ir brincando de un área a otra, en donde no tienes que tener un corredor continuo, pero puedes tener áreas en donde las especies, por ejemplo un ave, pueda ir haciendo como paradas antes de llegar hasta otra zona mucho más amplia y mucho más continua o menos fragmentada. Lo que se trata entonces es con infraestructura verde, tratar de lo que llamamos stepping zones, es decir, son como sitios, como azoteas de los techos de algunos edificios, grandes o chiquitos, como proveer un paso para las especies, para que pueda movilizarse a través del paisaje, teniendo como estas islas o estos hábitats o refugios que permiten justamente entonces movilizarse de un lugar A a un lugar B. Estas áreas pueden no ser áreas continuas, pero que sí faciliten la conectividad entre diferentes zonas de reserva o de vegetación primaria. Hay además otras estrategias, por ejemplo, mediadas por corredores en donde pueda haber solamente, aunque no sea la vegetación nativa, condiciones más amigables para las especies locales. Imagínate como si cruzaras un río y no tienes un puente para cruzarlos, pero hay piedritas. Tú puedes ir saltando esas piedritas para llegar al otro lado. Sería crear pequeñas islitas o áreas verdes entre las islas mayores para que pueda haber una especie de salto, de relevos entre las especies que originalmente existían en un lado y en otro y que posteriormente puedan ser repobladas. Zonas que no sean islas de calor o zonas en donde no haya amenazas directas, por ejemplo, mecánicas para su traslado. Entonces son diferentes estrategias que pueden ayudar a generar una conectividad a nivel de paisaje en la Ciudad de México. Justamente una de las cosas que está promoviendo, que ha promovido mucho la Conabio, es hacer jardines de polinizadores. En lugar de que tú tengas esas áreas verdes, solamente verdes de pasto o de algunas ornamentales, es que tengamos una serie de plantas que ayudan a mantener las poblaciones de polinizadores y que se pueden mover entre pequeños manchoncitos, entre pequeños jardines y que incluso pueden ayudar a zonas en donde todavía hay cultivos. Incluso se habla de hoteles de polinizadores. Los hoteles de polinizadores pueden ser en realidad construcciones bastante rústicas en las que se puede usar diferente tipo de material orgánico, palitos, paja, etc. o barro, diferentes estructuras que favorecen que los insectos sobre todo se establezcan ahí y que pueden estar ahí teniendo refugio, teniendo buena temperatura, condiciones de humedad, etc. que favorece que los insectos locales, que pueden ser diferentes tipos de abejas, etc. se establezcan ahí. Actualmente el consumo de alimentos en la Ciudad de México es muy ineficiente por muchas razones. Se traen alimentos desde muy lejos, que se centralizan en la central de abastos, que se distribuyen después de que se han quedado muchísimas de las ganancias en los intermediarios, con costos ambientales y sociales grandes. Entonces, algo que se recomienda desde muchísimas instancias, la FAO, muchas instancias internacionales y nacionales, es apostarle a la producción de alimentos en el ámbito más local que sea posible. Históricamente, la Ciudad de México ha producido hortalizas en el contexto de las chinampas, esas parcelas con un gran contenido de material orgánico que aún podemos ver en Xochimilco. Una buena manera de replicar este sistema intensivo de producción tan eficiente en el interior del manto de concreto de la ciudad es a través de los huertos urbanos. Pero sería muy importante poder complementar la producción también con esquemas urbanos dentro de la parte más de concreto de la ciudad, por muchas razones, además de la productiva, porque los huertos urbanos confieren conectividad en términos del paisaje para las especies, ayudan a reducir la temperatura, sobre todo en las islas de calor, ayudan a la infiltración del agua cuando no están elevados, cuando son huertos directamente sobre el suelo, y tienen un componente social muy importante. Los huertos urbanos son espacios recreativos, de conexión social, de bienestar, de relajación, de recreación. Si mantenemos pequeños espacios verdes que nos ayudan no solamente a la captura del CO2, sino a capturar reservas de agua y que nuestro subsuelo esté recargado, ese subsuelo con agua. Ahora, la infraestructura verde lo que permite es captar agua de lluvia y evitar inundaciones en la ciudad. Es una condición que debe de ser, es decir, no puede haber o pretender haber una regeneración de manso acuífero si no hay áreas verdes. Entonces, lo que se necesita es buscar áreas verdes adecuadas en donde, o zonas bajas de la Ciudad de México, en donde se puedan prescindir de seguir creciendo en casas y edificios y calles. Las más grandes barreras que existen entre las áreas verdes de la Ciudad de México vendrían siendo las calles más grandes, como por ejemplo Son Insurgentes y Periférico. Y yo creo que una forma interesante de aprovechar esta barrera artificial hecha por el hombre como una ventaja para poder interconectar las zonas verdes de la Ciudad de México sería utilizarlas como si fueran un río, un río verde de diferentes especies. La idea de hacer de Insurgentes un corredor biológico es fascinante, porque yo creo que no hay ninguna ciudad, por lo menos no conozco, que una avenida la cruce de norte a sur, una distancia de aproximadamente 40 kilómetros. Entonces, sería súper significativo que una avenida tuviera un desarrollo con criterios ecológicos para poder conectar toda la ciudad de sur a norte e ir de la zona alta de la cuenca, que son estas partes, el Ajusco, la Sierra del Chichinautzin, a la zona en donde se abren estas pequeñas sierras de Guadalupe y lo que sería el lago de Texcoco, para poder pasar y salir hacia el noreste, hacia el estado de México y el estado de Hidalgo. Entonces, sería fascinante tener un eje de biodiversidad de tal longitud y de tal magnitud, porque además pasa desde las zonas naturales, boscosas, por zonas agrícolas, después por zonas urbanas marginadas, que tienen también necesidades importantes de área verde y de corredores de biodiversidad, como toda la trama que hemos estado hablando. Y se van metiendo al centro de la Ciudad de México. Sería muy emblemático pensar en Insurgentes como una propuesta de corredor de biodiversidad que cruza la ciudad por el mero corazón. ¿Insurgentes como un corredor biológico? Un sueño que seguramente acabaría con los problemas de agua que sufre la Ciudad de México. Realmente toda la naturaleza en la cual nosotros vivimos, cuando nos extingamos, va a retomar eventualmente su lugar en la tierra y nosotros vamos a ser solamente un recuerdo de lo mismo. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.